no sé si un día más, un día menos me podéis llamar surnormal si queréis por el chat porque no me sé el día exacto de mi cumpleaños, pero se me acaba de ir sinceramente, se me acaba de ir vale creo que ya la ha escuchado Leonardo vale, tengo gente fuera algo toda cabra justo, fuck, que cabrones se las saben todos los perros vale, está uno haciendo rapes, lo tenemos ahí hermano, no me sé si es el 23-24 de septiembre, tío ¿qué? pero un one-up mirad el one-up ¡esto! pues fíjate, le da en el brazo, tío he estado antes practicando un poco de caza del terrorista, como digo como digo, me están entrando últimamente las ganas toma el primer one-up del día, gente eso es un GG por el chat, eh, que yo los vea el primer one-up del día vale, tengo de fissure I have the fissure, ¿ok? vale tenemos al Zermed fuera Zermed is upside vale tenemos uno en verde tenemos uno en verde y otro a mi derecha el último afuera el último afuera ¿lo matamos o aguanta, por qué? ¡oh! le pegan el hombro ¡fuck! es un hallazgo, hallazgo no, what the fuck have you doing ¡pli-chame, pli-chame! 10 segundos y fuera ¿y son dos? nice ¡nice! ¡empezamos bien! ¡empezamos bien! ¡buenas kills! ¡buenos one-up! ¡nice! ¡empezamos bien, señores! ¡nice! ¡eso es GG por el chat! ¡que yo los vea ahora! ¡que yo los vea! ¡let's go! ¡empezamos bien! ¡empezamos bien! ¡nice! ¡let's go! ¡qué buen one-up! ¡hemos metido! ¡primera partida del día! ¡qué buenos one-up! ¡eso es GG por el chat! ¡que yo los vea! ¡claro que sí! ¡vamos a darle caña! ¡nice! ¡nice! ¡qué buena! ¡qué buena! ¡vamos a jugar con Ela! ¡ya que hemos empezado a jugar con Ela! ¡vamos a acabar jugando Ela! ¡y let's go! ¡let's go! ¡claro que sí! ¡Venga Let's! ¡claro que sí! ¡gracias gente! ¡muchas gracias! ¡pervenidos a todos! ¡espero que estéis pasando un día de... de 10! ¡de 10! y... y que os pueda entretener un poquito ¡oye Pablo! yo veo muy pocos likes ¿cuánta gente hay en directo? hay que subir esos likes ¿eh? hay que subir esos likes por ese one tap que hemos metido ¿eh? jajaja ¡está flying bro! muchas gracias tío muchas gracias bueno es one tap Smokey Mute como ayer ayer estuve full Smokey Mute ahora vamos a separarnos un poquito de ellos y vas a jugar un poquito más cosas que no veas mucho de mí jugar y en este caso con Ela ¿no? con Ela que la verdad es que va de puta madre jajaja grande Guillermo vale grande Bill buena Francisco vale vamos vamos a quedarnos en baño lo más seguro vamos a quedarnos en baño y vamos a aguantar en baño vas a dejar la trampa aquí tío y cuando suba que se la coma cuando baje que se la coma perdón vas a intentar llegar a platío Lucas esto que la prensa vas a intentar llegar a platío esto en abicio ahí tiene escudo vale vale me van a pushear daño buena se ha cargado Ash vale tenemos a una persona en baño vale nooo fuck fuck buena nice one more Ivana es on on the window be careful on your left yeah nice que buen tirito le hemos metido a esa cefía eh hey don't pick don't pick more he's going bad Ivana hay el anuncio de Spotify menuda hostia le hemos metido también a la cefía Ivana Ivana es on bad room la no CAF go point bueno si estás que tal como estamos and you're right camera up nice bad room bad room bad room bad room is 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 nice guys good job que buena que buena hey buena tortita que estamos metiendo buenas tortas saben que estamos metiendo el día de hoy empezamos bien empezamos calentitos jaja palo cuantos euros te costó tu micro por cierto hola que tal junkie como estamos pues alrededor de 100 euros o algo así tampoco es tan bueno mi micrófono el cual es tu agente favorito de ataque y defensa no suelo tener favorito la verdad es que suelo jugar todo vale seguridad vamos a ir vamos a jugar con ella ya que hemos empezado con ella vamos a acabar con ella te noto un pelín flying habéis visto el tiro ese a la sofía que le hemos metido fuck como me han matado ah si la Ivana me ha matado justo fuck me ha matado la Ivana en la ventana me tenía que haber rotado por abajo irme por badrum pero bueno está bien lo tienes aturdadísimo con esos gritos me lo separo más se satura mucho el audio lo separo más se quiere perdonar pero decídmelo y yo y yo me lo me lo despego más muchas gracias muchas muchas gracias por todo el apoyo y bienvenido tío muchas gracias de nuevo yo lo escucho bien vale vale vamos a darle caña vamos a poner eso aquí nice y nos vamos a quedar por aquí eh nos vamos a quedar aquí vamos a aguantar vamos a aguantar vamos a quedarnos aquí ya está saludito Bale vale saludito Mario vale he dicho vamos a quedarnos por aquí tampoco vamos a avanzar mucho nada vamos a mirar incluso cámaras aquí estás bien esta pava se pasa muchas veces de agresivo con la valquiria te vale uno en lluvia vale ahora mismo me están cogiendo el pixel me la pega por listo tío fuck one is one is genis fuck tío ah hemos dejado uno injures y se han lo animado no tenía que haber vuelto a piquear eso un salito Mario que tal como estamos se han comido mira tienen que aguantar bueno este castle lo está haciendo bien lo que pasa es que le van a posear todos le van a posear todos arriba pero bueno a ver si a ver si tiene suerte se la puede hacer yo confío perfecto muchas gracias ah astral iban a son de ser red de ser is pushing hey iban es on the stairs castle con gente mala bueno tampoco hemos tenido mucho para decir que si son malos o buenos realmente hemos hecho dos rondas nos han salido bien las hemos ganado bien y tampoco pues sin más no no es no pero el jagger si que verdad que es bueno el jagger los picks que hace como juega si que verdad que es bueno no son malos esta gente y eso que estamos en rango bajo la mao asca dale caña tío dale caña buena tiene que aguantar ha entrado nice one more one more is with jagger on point castle nice jj guys que tal te encuentras calvete por ahí vamos ángel ahí vamos que langues suele ser el tuyo platino 2 o así platino 1 tampoco un juego demasiado héroe 6 y que verdad que ahora estoy dando bastante caña vamos a ver que tal grande mario muchas gracias por todo el apoyo que tal que muy estamos vale vamos a pillar una no una eco aquí no sale rentable vamos a pillarnos un thatcher lo tienen baneado así que vamos a pillar yo creo que que podemos pillar tío es que no tenemos si me voy a coger un maverick para romper a ese a ese bandit y vamos a ver que podemos hacer que tal monkey como estamos monkey perdón palu te han informado sobre el evento que habrá dentro de un tiempo si ángel buenas andrés que tal como estamos porque eres tan guapo gracias tío nada más feo que el banquete en canal ya ves literal que ayer jugamos ayer jugamos dos partidas seguidas en canal y esta la primera partida que jugamos es en canal en directo la mao sabes es la lista bueno Mario que tal que estamos pero que jugas bien yo que se yo jugando bastante bien Mario bien ganamos 5 y perdimos 1 a 2 no se te gusta porque la atracción es para defenderlo para atacarlo es una basura no se no creo no creo no quiero aprovecharme de una cosa que no sin más vale tenemos un pavo en baño voy a ver si me lo puedo llevar se ha ido para atrás ¿verdad? vale vale está bien no vamos a ponernos aquí porque nos pueden tirar en C4 vamos a ir para arriba sí que es verdad y que esta gente es bastante claro que hayan que hayan elegido esto primero quiero decir el servidor es un buen punto de hecho es el mejor punto de aquí para el canal para defender que han decidido coger abajo no me expliques el porqué pero la verdad es que les ha salido bien no te voy a mentir este mapa es súper defensivo quiero decir este mapa es muy defensivo han dejado caer el desactivador el SEDAX ha sido recuperado se ha pirado el pavo vale vamos a cubrir principal puede que nos suba uno aunque no creo si son inteligentes no creo vale vale está jodidísimo esto literal vamos a pusear por atrás vamos a puse vamos a puse vamos a puse vamos a puse No les he ido a dar la que él Sincera vender Buenas, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo prefiero defender arriba Sí, la de fecha en servidores Es mejor que la de abajo, ya te lo digo yo Eh, Pablo, si algún día llegas al millón De subcarias de especial No sé, no sé ni lo que voy a hacer Cuando Yo no sé ni lo que voy a hacer mañana Voy a saber lo que voy a hacer Cuando llegas al millón, ¿sabes? ¿Cuál es mejor? ¿Vale, Francisco? Mucha leída más, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? La verdad es que hemos muerto súper rápido También te digo, pero bueno Eso es, Diego, dale caña Dale caña, que ya que estamos de cuarentena Habrá que aprovechar, ¿no? Ya que estamos en casa Sin hacer nada, hay que aprovechar Hay que aprovechar Ojalá llegar a ser como tú Nunca digas eso, en serio Nunca te comparas con alguien, tío Sé que te puedes poner una meta Sé que te puedes poner un referente Pero... no sé Todo bien, perfecto, tío Me alegro muchísimo Vale, ahora sí que está arriba Y ahora nos hemos pillado Mábrido igual Tiene una helada Así que vamos a llevar Cuidado con ella Vale Vamos a ver Buenas, Gerard ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vale Vamos a ver qué podemos hacer No pueden remontar esto, ¿eh? Vamos a jugarlo bien Vamos a jugarlo inteligente No nos pueden remontar esto, señores ¿Qué rango eres ahora? Ahora uno Casi platino Tres Hace ser que no sale nadie Parece También digo que cuando parece Que no sale nadie Es cuando va a salir uno Literal Pero bueno Este juego es así Muchas veces Pero está bien Está bien Vale Vamos a pusear arriba Directamente, yo creo Si ya Yo qué sé Hay que Hay que Bajar Porque hay un pulso Cualquier cosa Bajo ese problema Vale Tiene un Tiene un este Me voy a cagar ¡Rompe la ventana, amigos! Si vas a romper la ventana Si vas a ir para la... Bueno, me ha salido el tombo Que te Vale Me vale Me vale para pasar el drone ¿Lo veis? Esto es lo que hace que... Vale Esto es lo que hace perder una ronda No puedes ir cholo, ¿sabes? Bueno De todas formas Está de puta madre No creo que me pique Nadie más Eso tiene enchapado No sé por qué No sé por qué La cago tanto, tío Mis compañeros no pusían Mis compañeros no ayudan ¡Ay! En ataque es cuando más perdemos, tío Cuando jugamos con Gris Es cuando más perdemos, tío Palo de rondita con Kaler usando Eso es muy hardcore, ¿eh? Eso es literal Que es super hardcore Be careful on the stairs Ok, Thermite Good point, Thermite En plan Nice El agua es el agua Tío, que cagáis el puto Thermite Tío Go, Thermite Su es, coño Planta Cover, cover Iban a Don't pick Eso es Be careful behind you Behind you Be careful behind you Thermite On bridge Bridge Hermano La Eso es Gracias por hacerme caso, tío Gracias por hacerme caso GG, man GG Gracias por hacerme caso Putos guiris colgados Gracias, gracias Uf Tío No, IG GG ¡Gracias!